Bueno pues y comenzamos, saludos a mi compa Paco, a mi compa Ergar Dice más o menos así, en modesto, radicamos viejones, ¡ámonos! ¡Ahora mi compa Erick! A toda esa gente que quiere saber quién soy, me les voy a presentar, mi historia va a comenzar En modesto donde vivo, siempre al tiro con amigos, fumándome un gallito Pero también sé trabajar, a lo que me dedico, muevo kilos, paso a pasito pa' dejarle progresar No soy de problemas, el que me busca me encuentra, yo soy muy tranquilo Gente de familia, en mi troncona del año me verás, siempre rulliando, disfrutando mi vida En modesto radicamos, área 209, controlado por nosotros Mi compa Erick se me está De Sinaloa Disfruto mi vida siempre al millón, pero nunca descuidón, yo el trabajón Me sigo yo chambeando, porque los gustos que tengo, no son regalados Muevo, me costo, a lo que me dedico, muevo kilos, paso a pasito pa' dejarle progresar No soy de problemas, el que me busca me encuentra, yo soy muy tranquilo Gente de familia, en mi troncona del año me verás, siempre rulliando, disfrutando mi vida En modesto radicamos, área 209, controlado por nosotros Mi compa es quien está Muevo, me gusta, yo soy muy tranquilo Muevo, me gusta, yo soy muy tranquilo Gracias por ver el video